Música 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 Vamos a darle bonito, viene mi chiquisito Ándele mi niño Música 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 Toda la banda sonidera, toda la banda sonidera Para los chiquisitos, va mi niño el Kevin En el de mi Kevin, que se motive Kevin Venga por el famoso Scooby, el famoso mamá Ojo contigo a mi hermosa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video